...el lugar donde este bus de transporte público chocó este viernes. ¿Hay personas heridas? ¿Cuál el panorama a esta hora, Nicolás? Muchas gracias, Denise. Nos encontramos en este momento en el lugar de los hechos. Menos de un día, dos accidentes de micro, como podemos ver. Así quedó el árbol. Luego del primer impacto del micro, todavía quedan restos del micro de la línea 149. Primero chocó contra el árbol. Así quedó y luego vino a colisionar con el poste de luz. Aquí ha terminado su recorrido. Por el momento son dos las personas heridas que ya se encuentran en la clínica. Vamos a hablar con uno de los empleados del garage. Estamos en vivo para la red Don Iteldo. Francisco, usted estaba en el lugar. ¿Cómo usted tuvo que correr? ¿Escuchó el fuerte impacto? ¿Cómo fue lo que sucedió? A ver, cuéntenos, por favor. Bueno, pues yo estaba aquí dentro de un auto y cuando escuché un golpe fuerte, salí al poste y había estado chocado el micro. Micro antiguo, creo que ese modelo 70, ¿no? No sé si era falla mecánica o del volante. ¿Cómo puede decir eso? El chofer estaba en un estado de shock. No puedo decir qué había ocurrido, ¿verdad? No, no. El chofer estaba... creo que estaba... casi. ¿Necesitan algún tipo de señalización en esta cuadra porque es una calle que desciende? Lo único que es aquí es que hay que ponerle un rompemuelle, que la alcaldía tiene que borrar. No es la primera vez que ha habido accidente. Una vez que había un auto se ha echado directo al parque. Perfecto. Muchas gracias. Este es el panorama. Volvemos a estudios.